Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a imprimir correctamente en su documento de Power Boy, bien vamos a comenzar con esto miren y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte izquierda superior, vamos a ir a la pestaña de ese archivo damos un clic acá y miren acá tenemos la opción de imprimir, le vamos a dar un clic y nos va a presentar una serie de opciones para configurar la impresión, si queremos combinar teclas para también imprimir de una manera más rápida que es lo más recomendable miren vamos a presionar la tecla control acá yo tengo mi teclado miren la tecla control y después de eso presionamos la tecla p control p, esta combinación de tecla no solamente sirve para Power Point también sirve para su documento de Word, de Excel o cualquier otro documento del paquete de Microsoft Office, bien vamos a presionar control p y miren directamente ya me acaba de mandar a imprimir, bien vamos a ver algunas opciones acá tenemos copias miren que es la opción más común de repente casi todos acá lo vamos a conocer pero esto indica obviamente el número de copias quiero ver el total de las hojas o las diapositivas que voy a imprimir más o menos nos vamos a situar en la parte central vamos a bajar un poco y acá tenemos miren estos numeritos ok que dice 1 de 5 este 5 indica que son en total 5 diapositivas que se van a imprimir si yo acá cambio por ejemplo copias le pongo el número 2 entonces ya no se van a imprimir 5 si no se van a imprimir 10 no o sea va a sacar dos copias de cada diapositiva bien yo lo voy a dejar acá en uno no hay ningún problema que es lo más común y si bajamos un poquito acá tenemos otra opción que dice impresora doy un clic acá en impresora y acá me van a aparecer todas las impresoras que posiblemente he tenido o tenga conectada a mi computadora en mi caso y utilizo esta que dice la brother dcp ok vemos acá también un check con un circulito ok eso quiere decir que esta es la impresora predeterminada o sea que siempre se te va a aparecer por defecto pero lo podemos cambiar acá si tienes más impresoras conectadas buscas por el nombre y los seleccionas así de simple acá tenemos miren donde dice configuración tenemos una serie de opciones acá lo más recomendable siempre dejarlo imprimir todas las diapositivas le damos un clic y si nosotros ya damos acá arribita en imprimir se van a imprimir todas las diapositivas tal y como lo estamos observando acá la derecha pero acá bajito miren acá bajito tenemos diapositivas si yo quisiera imprimir por ejemplo las cuatro primeras diapositivas entonces pongo un 1 pongo un guioncito al centro y pongo el número 4 ok si no les aparece nada acá la derecha miren nuevamente si no les aparece nada acá a la derecha miren nuevamente voy a poner 1-4 impresionó acá en esta bolita miren acá en la bolita eso quiere decir que nos va a imprimir miren de la diapositiva número 1 hasta la diapositiva número 4 no por ejemplo si quiero ir de la diapositiva número 1 hasta la diapositiva número 5 presiona en el circulito miren acá en el circulito y me voy a imprimir ahora sí desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva 5 ok va a ir en orden 1 2 3 4 5 no diapositiva 1 diapositiva 2 diapositiva 3 4 y 5 bien en caso de que solamente quisiera imprimir ciertas diapositivas pongo el número 1 y por ejemplo punto y coma pongo el número 2 punto y coma el número 5 esto quiere decir que solamente voy a imprimir la diapositiva número 1 la diapositiva número 2 y la diapositiva número 5 presionó acá y miren presión acá y acá me va a aparecer miren me aparece solamente 3 miren va a ir a la diapositiva número 2 y se va a ir de frente a la última página no que es la diapositiva número 5 porque así nosotros le pusimos acá si solamente quisiera imprimir la primera diapositiva y la última en este caso que es la página número 5 presionó acá en el circulito miren a ver a ver a ver vamos a ver lo vamos a verlo si nuevamente acá a ver a ver presionó 15 ok en el circulito para que aparezca y miren solamente tengo dos diapositivas que le estoy indicando que quiero imprimir en caso de que tú quieras imprimir todas las diapositivas acá no pongas nada ok simplemente no pongas nada y te voy a imprimir todas las diapositivas que tengas en tu powerpoint bien a ver esta opción miren acá tenemos esta opción que también es muy simpática y podemos se utiliza mucho también ok mire acá diapositivas diapositivas de páginas diseño de impresión la primera opción que dice página completa es la más utilizada bueno la que todos conocemos en página de notas miren solamente me aparece de tal manera me aparece más pequeño se podría decir en la parte superior podemos ir probando uno por uno un clic en esquema miren en esquema me aparece solamente el texto de esto no es muy común pero seguramente en algún momento lo podríamos utilizar no entonces tenemos 33 en diseño de impresión página completa en la parte superior y solamente texto acá en documentos es la que más me interesa miren si yo quisiera dos diapositivas le doy un clic en dos y ya tengo dos diapositivas en una hoja muy interesante no si quiero seguir pasando miren acá ahora voy a imprimir de dos en dos miren es otra página y otra página ok lo voy a volver y ahí lo tenemos por acá también tenemos otra opción miren tres diapositivas damos un clic en tres diapositivas y ahora me aparecen tres diapositivas ok tal y como estamos observando a ver vamos a bajar un clic acá cuatro diapositivas horizontales un clic miren ahí está horizontal se refiere miren horizontal se refiere a este numerito notan el número uno el número dos número tres el número cuatro eso quiere decir que tiene un orden o sea se va de izquierda a derecha cosa contraria miren cosa contraria si le ponemos vertical un clic acá y vamos a poner a ver a ver miren cuatro diapositivas verticales miren cómo va a cambiar el orden un clic acá y ahora miren va de arriba hacia abajo el número uno luego baja el número dos y así sucesivamente tres y cuatro esas son cuatro diapositivas verticales ok como lo podemos observar son verticales bien tal y como estamos observando miren la que yo siempre utilizaba era esta de seis diapositivas ok horizontales un clic acá y tenía todas las diapositivas horizontal ordenadas horizontalmente en una hoja seis diapositivas de esta manera podías estudiar todo todo tu presentación se podría decir más abreviado no para no tener muchas hojas bien esa es una de las ventajas también tenemos para cada nueva diapositivas horizontales verticales es lo mismo pero con nueve diapositivas en la hoja no acá miren dice imprimir número de diapositivas en los documentos este estos son los numeritos que estamos observando ok miren tres cuatro uno dos tres cuatro cinco si le quitas le vamos a quitar un clic miren ya desapareció ya no está ese numerito no que estamos observando yo les recomiendo que lo dejen que lo dejen miren lo vamos a dejar lo dejamos ok acá dice otra opción enmarcar diapositivas ok enmarcar diapositivas este marco simplemente es una línea negra no sé si lo pueden notar una línea negra acá esa línea negra se refiere esta opción lo pueden quitar miren lo vamos a quitar y ya no está esa línea negra en realidad no es algo sorprendente a la hora de imprimir no yo les recomiendo si gustan que lo dejen o lo quiten no van a notar ningún cambio en realidad muy significativo nuevamente acá un clic y miren acá tenemos ajustar al tamaño del papel lo recomendado déjenlo ahí alta calidad recomendado también déjenlo ahí ven vamos abajo miren acá me dice imprimir en una cara les recomiendo que lo dejen la primera opción en la primera opción intercaladas miren acá pueden variar también las hojas a la hora de imprimir no puedes poner las intercaladas o sin intercalar bien orientación también pueden cambiar orientación horizontal y ahora y orientación vertical no de acuerdo a cómo quieres que se vean tus diapositivas ordenadas horizontalmente o vertical yo lo voy a dejar vertical y acá en color miren acá en color le puedes poner en escala grises miren bien o blanco y negro tal y como estamos observando no si no quieres gastar tinta puedes seleccionar una de esas dos opciones blanco y negro puros y escala de grises yo le dejo en color y miren acá ya tengo mis cinco diapositivas en una sola hoja bien nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo si te quedó alguna duda escríbenos comenta nos para para leerlo y así ayudarte en un próximo vídeo bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima un próximo vídeo